La Iglesia de Jesucristo 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 El costo de Jesús La Iglesia de Jesucristo 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 Es bendito es bendito La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo No ser parte de Dios La Iglesia de Jesucristo 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 o los anillos de oro es el ornato interno que el Señor quiere que nosotros reflejemos día a día con nuestros cónyuges y con nuestros hijos y con la sociedad ese es lo importante claro no queremos ver a nuestras esposas todas ajadas mal vestidas o mal volientes no pero no lo importante el vestido de 400 euros o el peinado carísimo o las joyas caras sino el ornato interno que refleja una vida cambiada que agrada a Dios empezando por ahí dice porque así también se tabiaban en otro tiempo en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham obedecía a Abraham Sara obedecía a Abraham llamándole Señor yo siempre le digo que nosotros nosotros con cierta facilidad cuando presentamos nuestras esposas este es mi señora pero es muy difícil oír a la esposa decir este es mi señor porque que van a decir ah mira esta mujer esta mujer siempre está por debajo nosotros fácil este es mi señora no hay problema en eso a su esposa se le hace un poquito más difícil dice la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza hasta ahí para las mujeres ser sumisa tener un ornato interno y obedecer realmente a sus esposos dice ah todo eso tiene que ser la mujer el hombre dice vosotros maridos dice igualmente así también esos seis versículos que se le dicen a la mujer se le dicen al hombre también para que nuestros matrimonios nuestros hogares no entren en crisis también tenemos que estar sometidos a nuestras esposas es una sumisión no de que ellas son la cabeza sino que son nuestras compañeras y la ayuda idónea que Dios nos ha dado a nosotros para que nos ayuden a mantener un matriconio y un hogar fuera de crisis ¿cuántas veces le preguntamos a nuestras esposas? yo soy culpable de ello muchas veces ¿cuántas veces le preguntamos? pienso hacer tal cosa ¿qué te parece? ¿qué te parece? no yo sé lo que quiero yo sé lo que me conviene y voy a hacerlo mi esposa no tiene que ir ¿cuántas veces tiene mejor cabeza? mejor idea que nosotros o nos puede ayudar a hacer lo que tú quieras hacer de otra forma por eso es la ayuda idónea dice la palabra de Dios que cuando Dios creó al hombre que vio que estaba solo dice no es bueno que el hombre esté solo no es bueno por eso mi esposa sabe que si si yo me quedo viudo yo me caso de nuevo porque no es bueno que el hombre esté solo las mujeres pueden quedarse viudas pero los hombres no es bueno que esté solo pero cuando Dios creó a la mujer que la tomó de una costilla del hombre no la fíjense la relación y seguro que ustedes lo han oído muchas veces no la tomó a ella de un hueso de la cabeza para que la mujer no esté pensando por el hombre tampoco la tomó de un huesito de pie para que el hombre no le esté fisoteando y maltratando la tomó cerca del corazón de donde mandan los sentimientos de la fibra más sensible del hombre para que nosotros la tratemos con amor con cariño con sensibilidad con respeto como dice la palabra Dios como el vaso más frágil que nosotros tenemos por eso dice nosotros maridos igualmente así también vivir con ella sabiamente es la parte más difícil es esa no sabemos ser sabios a veces con nuestras esposas no sabemos la tratamos tan mal tan mal le hablamos tan mal somos tan volutos que no hay otra palabra que nuestros hogares a veces vienen a entrar en crisis que las mujeres las mujeres hermanos y jóvenes jóvenes oigan esto las mujeres se casan ilusionadas nosotros los hombres nos casamos porque estamos enamorados nos gusta la mujer pero las mujeres se casan ilusionadas este es mi príncipe azul no sabiendo que el príncipe azul la tercera clavada se destine entonces tengan en cuenta ellas están ilusionadas no hagan que se desilusionen no hagan que se desilusionen nosotros sabemos tratar bien a las mujeres porque cuando nos enamoramos de ellas ellas se enamoran de la forma como nosotros somos como ellas que le abrimos la puerta que siempre le estamos llamando que le comentamos las cosas que le damos flores todas esas cosas pero cuando nos casamos ya se desilusionen porque ya ya no es el mismo ya no me llaman ya no me comunica todo no me abre la puerta no me da flores no me dicen que me quieren como el caso de aquel aquella parejita de viejo que tenía ya don Francisco no era usted pero tenía 50 años de casado y el viejito en vuelta era viejita llorando dice mujer que te pasa que tú lo requieres ya porque nunca me lo dices y dice hace 50 años te dije que te quiera cuando cambie de vida te lo dejaré saber nunca le decía a la mujer que la quería la mujer que la quería que no la quería y no le amaba o aquel hombre que llega al 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 consejero matrimonial y la mujer se queda es que mi esposo no me no me abraza no no me toca no no sé no quiere estar conmigo y el vocero le dice al esposo mire las mujeres necesitan entre 15 a 20 toques diario abrásela bésela acarra en la mano el esposo que no le gusta mucho llega a la casa ya sabes aquí se toque diario 1 2 3 4 5 6 hey seamos sensibles a las mujeres seamos sensibles por eso dice vivir con ellas sabiamente para que nuestro matrimonio nuestro hogar no entre en crisis y dice cuando dice vivir con ellas sabiamente inmediatamente dice dándonos a la mujer como a vaso más frágil yo no tengo yo creo no sé yo creo que no tengo en mi casa cristal de estos finos cristales caros estos vasos ciertas copas que son finísimas que valen mucho pero si la tuviese seguro no sé tal vez mi esposa me dice no te das cuenta si tenemos yo no sé nosotros los niños no nos fijamos mucho en eso pero si la tuviésemos estoy seguro que mi mujer no la pone en la máquina de lavar y si era como estaba en el chato que teníamos una muchacha que no me ayudaba seguro que no le iba a dar esas copas o esos vasos a lavar a ella yo lo lavo no quiero que me lo bañe a romper así debemos nosotros tratar a nuestras esposas como el vaso más frágil no me maltrata a mi esposa déjamela tranquila pero a veces nosotros somos los primeros que criticamos a nuestros coches con los demás a mi esposa esa es la mejor parte mía esa es mi mejor parte vivir con ella sabiamente dando honor a la mujer como el vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que nuestras oraciones cuéntame esto a veces la respuesta del señor no viene y tenemos que mirar alrededor que fue lo que hicimos o no hicimos dejamos de ser con nuestras esposas con nuestros hijos nuestra vida como está siendo llevada que tengo que hacer para que el señor responda a mis oraciones conforme a mi petición siempre y cuando sea de acuerdo a la voluntad de Dios pero que a veces no vienen porque encuentran esto por la forma de nosotros conducirnos por nuestros cónyuges es más fácil para nosotros los hombres hablar lo que las mujeres tienen que hacer hay seis versículos diríamos pero hay siete para el hombre y a veces el matrimonio y por ende la familia entra en crisis por nuestra conducta entonces somos los responsables las mujeres siempre van a responder conforme al trato eso es normal estamos hablando de las mujeres en general no estamos hablando de la loca de la esquina ni estamos hablando de las mujeres responden conforme al trato que se le da usted le da cariño le da amor y ya va a responder de esa manera vamos a hablar del liderazgo que no es un líder que no es el liderazgo porque a veces pensamos que ser líder es yo soy el que mando y aquí se hace lo que yo digo no me digas no sé si nosotros que tenemos a los españoles como lo de la madre patria si lo los heredamos de ustedes yo espero que no a veces somos medio machistas los dominicanos pero liderazgo no es no es ser un dictador el dictador es el que dicta el que dice que se va a hacer y nadie más tiene que pensar tú haces déjame pensar a mí y yo te digo que tú tienes que hacer no es ser un dictador ser líder el liderazgo no es respeto automático lo que yo dije hablo inmediatamente sin tener que pensar un respeto automático no eso no es liderazgo nos hemos casado con una persona que tiene una cabeza tiene ideas tiene diferentes gustos diferentes formas de pensar diferentes formas de hacer las cosas no tiene necesariamente que estar de acuerdo con nosotros ni necesariamente hacer las cosas con nosotros los hombres liderazgo o ser líder no es decidir todo sin consulta Ángel Adams es culpable de eso yo muchas veces decido si tal vez se ha aprendido en los últimos años tal vez es a ver como como yo no decido solo las cosas y a veces por no comunicar con mi esposa digo bueno voy a hacerlo hasta esa brutalidad de nosotros económicamente en cierta forma últimamente he aprendido algo en ver como yo no deshago yo lo que hacemos yo como yo creo creo que el señor nos ha bendecido de alguna manera eso no es literario ni ser un dictador no exigir el respeto automático o decidir sin consultar con su colegio pero las premisas de un buen líder lo primero es entrar en Cristo Jesús eso es lo primero usted dirá bueno mi padre no era un cristiano no estaba en Cristo y siempre fue un buen líder bueno esa es la excepción de la regla que confirma la regla la excepción confirma la regla pero un buen líder está en Cristo Jesús ha nacido de nuevo ha confesado su pecado y ha empezado una vida nueva en Cristo Jesús la permisa de un buen líder en un segundo término está lleno del Espíritu Santo es controlado por el Espíritu Santo todo lo que piensa todo lo que quiera hacer dice señor si tu quieres es tu voluntad lleno controlado por el Espíritu Santo no por su carnalidad y en tercer término y una sumisión en el temor de Dios teme a Dios señor yo voy a hacerlo porque es tu voluntad y yo sé que si no lo hago no me va a ir bien no me va a ir bien yo voy a hacerlo como tu dices señor temor temor a que fallemos por no hacerlo como Dios dice el deber del amor bíblico de un esposo ay fecho capítulo 5 versículo 25 al 28 dice ya el hermano ellos dicen maridos amad vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a su mismo por ella para santificarla para hacerla santa el señor que nos hagamos lo mismo que nosotros nos sacrifiquemos por nuestra esposa para hacerla santa dice habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentarse a la sí misma una iglesia gloriosa que no tuve se mancha ni arruga ni cosas se me ande sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como su propio cuerpo como su mismo cuerpo el que ama a su mujer así mismo se ama oiganme yo nunca he visto un hombre decir porque tiene un problema en el brazo cortame no vamos a ver que medicina yo hago para mejorar y cuando me duele algo yo cuido cuido esa parte del cuerpo que está sufriendo amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia sabiendo que nada nos puede separar que dice en Romano capítulo 5 habla de que no hay forma de que haya separación entre Dios y los hombres aquellos que han venido Cristo Jesús no hay forma pues entre las parejas tampoco no debe haber esa mentalidad de que bueno si me va mal mi divorcio esa mentalidad nada debe separarnos amor que lleva hasta el sacrificio 1 Corintios capítulo 13 los versículos de 4 al 7 dice el amor es sufrido es benigno todas las cosas buenas que es el amor todas las cosas buenas el amor no tiene envidia el amor no es tan ansioso no se envadece no hace nada indebido nada que sea indebido por hacer el amor si yo amo a mi cónyuge y no quiero que mi hogar entre en crisis porque la crisis empieza generalmente por la muerte ¿sabías eso? generalmente entra por la muerte la crisis y de ahí pasa los hijos de los tíos pasa el padre y el hogar entra en crisis totalmente no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo sufre sufrirlo es decir bueno yo prefiero sufrirlo yo y no que lo sufra mi esposo o mis hijos todo lo cree todo lo espera todo lo soporta amarla hasta que nos duela amar a nuestro cónyuge hasta que nos duela a nosotros ¿qué conlleva el amor? ¿qué conlleva? nosotros ciertamente no queremos un hogar en crisis por eso estamos aquí y si su hogar ha pasado por crisis o está en crisis estamos a tiempo ¿qué conlleva el amor? consideración considerar a mi cónyuge en el caso específico ambos no naturalmente ambos en el caso específico acuérdense que para las mujeres es más difícil considerarla 1 Pedro 3 versículo 7 dice tener sensibilidad también e inteligencia ser sensible a las necesidades de nuestro cónyuge tener honra honrar a nuestras esposas a nuestros esposos y ternura de vez en cuando yo le doy una una nargata a mi esposa siempre estoy tocando pero nunca nunca le pego y no es por pleito podemos estar bien y le hago no sé si a mi esposa le gusta o no nunca me he dicho pero yo siempre le estoy tocando le doy una una nargatada ahí un patito y si va subiendo la escalera por tanto a mi también le pego pero lo hago tal menos se hace lo hago como un toque de ternura me gusta abrazarla me gusta besarla y lo hago con 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 los hermanos también las esposas las hermanas y los hermanos le doy un abrazo le doy un beso un abrazo no me molesta no me siento mal es algo que sea medio raro ternura ternura con su pareja sea tierno cuando vamos así de esa manera nuestros cónyuges especialmente si hay más mamás van a responder al grado de amor que nosotros les damos al grado de amor que nosotros estamos enseñando difícilmente no es imposible pero es muy difícil que un hogar donde el hombre se comporte bíblicamente y la mujer responda bíblicamente que eso garante crisis es difícil es difícil no es posible pero es difícil ¿por qué digo es 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 difícil no es posible porque a veces la crisis viene por problemas que tenemos económicos más que sexualmente tenemos problemas por problemas económicos que problemas sexuales y a veces cuando nosotros no respondemos bíblicamente no actuamos bíblicamente la respuesta que viene para atrás se hace decir que sea bíblica entonces vamos a actuar de la manera que la Biblia nos mande para que el grado de amor que les damos a nuestros cónyuges puedan responder conforme a ese amor que nosotros damos amar sin esperar ser amados cuando nosotros esperamos ser amados y la respuesta no es como nosotros esperamos nos entristecemos nos amargamos no nos gusta pero si nosotros no esperamos mi obligación es amar a mi cónyuge no importa como venga de a para acá si me trata conforme a lo que debe ser uff feliz si no bueno como yo no estaba esperando nada no importa hasta alguna vez a ustedes les ha pasado que se ponen un saco cuando hacen así wow wow 100 euros no sabía que estaba ahí que feliz nos ponemos pero no lo estamos esperando si no tenemos nada bueno no pasa nada porque no estamos esperando nada pero si wow que felicidad lo mismo va a pasar con nuestro matrimonio cuando nosotros damos sin esperar si no viene no pasa nada bueno no no estamos esperando nada si de allá para acá viene una respuesta positiva wow que felicidad que felicidad que está esperando la mujer que está esperando ustedes ya pasaron por el libro de amor y respeto de su hermano pastor ahí no se enseña muchas cosas cuando usted era mujer la ve y dice wow que bella tú estás wow wow la mujer se pone feliz mi esposo mi esposo me proviene yo le soy atractivo a mi esposo todavía pero cuando mira mi amado como me queda esto bien mujer ni siquiera la mira ella dice no ya no va a poner atención entra en crisis el matrimonio y por ende no da damos sin esperar damos sin esperar el de ella y la satisfacción de haberlo dado todo es suficiente la satisfacción de haberlo dado todo cuando nosotros damos sin esperar recibimos muchas veces el amor de ella y la la satisfacción de haberlo dado todo como Dios manda como líderes esposos como líderes deber de la provisión y protección del hogar 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que uno de ellos si usted no está proveyendo para los suyos es peor que un incrédulo dice la palabra Dios que ha negado la fe ha negado la fe yo sé que económicamente a nivel mundial estamos en crisis estamos en crisis toca pero siempre hay algo que se puede hacer el que yo sea abogado no quiere decir que yo tengo necesariamente obligatoriamente que nada más trabajar como abogado si no consigo trabajo yo voy a conseguir trabajo pero tengo que producir para proveer para mi familia tengo que producir obligatoriamente si yo no proveo para mi familia tengo que ser peor que un incrédulo tengo que dejar la fe entonces el líder provee y protege a su familia económicamente Génesis capítulo 3 versículo 19 dice que se nos da el privilegio de sustentar a nuestra familia eso es un privilegio a mi no me no me importa si mi mujer ganase más que yo para mi eso sería una bendición yo no tengo el problema de el complejo de que no si ella gana más que yo yo me voy a sentir menos ojalá yo que mi esposa gare 5 más que yo yo no tengo problemas con eso pero yo tengo que trabajar tengo que proveer para mi familia no importa lo que tenga que hacer el líder va a proveer un buen líder provee para tu familia emocional y espiritualmente igual voy a proveer emocional espiritualmente para mi esposa y para mis hijos para que mi hogar no entre en crisis a los hijos a la esposa y a los que entran a su hogar también ya sean amigos familiares van a oír la palabra de Dios proveerle emocional espiritualmente somos el sustento nosotros somos responsables de los hombres y entonces como pareja hombre y mujer somos responsables de nuestros hogares de nuestros hijos a donde van a ir a donde van a llegar que será en su futuro desde pequeños cuando yo veo parejas creyentes que tienen hijos que hacen ellos que están agregando a Dios no puedo pensar otra cosa más que decir algo bien han hecho en su vida en sus hogares por el contrario cuando veo parejas de creyentes que sus hijos andan manga por hombro espiritualmente haciendo lo que le hagan que de 5 hijos los 5 están perdidos ¿qué habrá pasado en ese momento? ¿qué habrá pasado? miremos hacia atrás a ver ¿por qué esa pareja que tiende a 20 años convertidos y los hijos no pasan ninguno 25 los 5 están perdidos? debemos preocuparnos por su buena relación con el Señor tanto de la esposa como de los hijos que tengan una buena relación yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños luego perdí la costumbre mis hijos estaban en la universidad se iban pero recuerdo cuando era pequeño que teníamos que funcionar todos los días por lo mañana todos los días a veces era difícil porque teníamos que salir corriendo se levantaban tarde a veces a veces teníamos que dejar para hacerlo por la noche pero recuerdo cuando eran niños que teníamos que hacer reaccionar todos los días enseñándole empezando el día con las palabras de Dios tenemos que proveerle que tengan una buena relación con el Señor ayudarles en su santificación tanto a mi esposa o a mi cónyuge de las mujeres de las esposas como a nuestros hijos que tengan una que vayan que vayan creciendo en su santificación cada día siendo más santos esta es nuestra preocupación también que haya un verdadero discipulado siendo ejemplo recuerda lo que decía anoche que los hijos nos digan o nuestros cónyuge nos digan tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír lo que tú dices porque a veces decimos una cosa y hacemos otra entonces tenemos que tener un verdadero discipulado con nuestro ejemplo he visto muchos padres que manden a los hijos a la iglesia pero ellos no van los hijos van a ir hasta que tengan 13 o 14 años digan yo no voy papi si tú no vas porque voy yo no puedo decir al otro tío lee la palabra de Dios todos los días cuando ellos nunca no van a hacer las cosas que el señor les manda si nosotros no somos ejemplos para ellos igual como nosotros para que no caiga en crisis nuestro matrimonio nuestro hogar buscar la pureza espiritual en el pecho capítulo 5 versículo 25 versículo 16 buscar la pureza espiritual de nuestra nuestra familia de nuestros cónyuges de nuestros hijos que sean puros al principio que yo me convertí en mi casa ni siquiera teníamos televisión no teníamos televisión y mis hijos decían papi pero para ver los muñequitos yo no quería que vieran ni siquiera yo tal vez chajeraba yo le decía al hermano pastor que al principio convertir yo era tal vez un poco legalista no íbamos al cine decía no ver películas mi esposa decía pero verla en la casa verlo en el cine es lo mismo le decía sí pero el cine es como no sé era legalista era legalista pero no teníamos televisión cuando puse luego la televisión le decía bueno pueden ver tal o cual programa eran programas de niños me acuerdo que yo gustaba mucho un programa que era el de Black Beauty se llamaba no sé si ustedes lo vieron que era de un caballo y yo leía veía la noticia nada más tratando de que haya pureza espiritual que no vean la basura que se ve hoy en esta televisión la mayoría de los que están ahí de los que salen no sé aquí son homosexuales y eso es lo que enseñan y salen cada cada basura en la televisión los niños cuando lo ven eso es lo que se les va metiendo se les va metiendo la cabeza deberes adicionales hacia nuestros cónyuges de manera especial a nosotros los hombres y a nuestras esposas en este capítulo 2 versículo 23 nos dice además de serles fiel serles fiel a nuestras esposas fiel en todo sentido de la palabra además de serles fiel dice sea honroso en todo el matrimonio y el hecho sin manisilla dicen obreros el hecho sin manisilla pero a los fornicarios y a los adultos los usará Dios en esta en este mundo en esta generación como están las cosas yo he oído he oído inclusive creyentes decir hermano que es difícil como se visten las mujeres las cosas que hacen las mujeres como se le brinan a los hombres huye de la tentación huye acuérdate de José cuando la mujer se quitó la ropa cuando la mujer le forzó él se fue aunque ella le quitara la ropa huye de la tentación además de serles fiel de ver en nuestros serles cariñosos proverso 5 18 le dice sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre cariñoso hay mujeres que no les gusta un hombre tan pegajoso pero de vez en cuando una caricia un te quiero un yo te amo y amar las veces de la calle hola mi amor ¿cómo estás? estaba pensando en ti ahora ¡guau! la mujer dice oh me imagino piensa en mí todavía ser agradecido con lo que el Señor nos ha dado a nosotros con esa esposa que nosotros nos enamoramos de ella y la enamoramos a ella Proverbios 31 28 dice la palabra la primera parte dice y su marido también la alaba sea agradecido alabe a su mujer dígale ¿cómo usted le encuentra? mi amor que bella eres que inteligente eres déjame decirle que las mujeres son muy inteligentes más que los hombres como dije ayer por lo menos usan el cerebro mejor que nosotros generalmente generalmente no quiero que los hermanos piensen pero es así eso es un estudio no lo digo yo lo dicen los científicos las mujeres usan el cerebro mejor que nosotros sea agradecido por lo que el Señor le ha dado con esa mujer que el Señor le ha puesto para que sea su ayuda idónea jóvenes cuando se paren delante del pastor y digan sí recuerden que están dando su palabra a decir en las buenas y en las malas en riqueza y en pobreza en salud y enfermedad hasta que la muerte no separe es fácil estar contento y gozoso y que el matrimonio no entre en crisis cuando las cosas van bien cuando las cosas van mal económicamente o emocionalmente venir los pies de Cristo para que no entre en crisis el matrimonio hay siete con esto quiero concluir hay siete fallos usuales en los esposos siete la lista podría ser mucho más larga naturalmente pero hay siete comunes falta de ternura somos todos adultos saben que el hombre es como el bombillo lo prende y automáticamente está la luz las mujeres son más como la plancha hay que conectarla y dejar que se caliente hay que tratar ternura ternura con la mujer ternura con ella falta de educación nosotros sufrimos en mi país en mi país no tenemos educación no tenemos ningún tipo de educación de cómo tratar a las mujeres no nos enseñan a veces es como un tabú de qué hacer o no hacer y no no sabemos pero no tenemos educación ni siquiera de cómo tratar a nuestras esposas entre cónyuges una manera que mantenerla enamorada mantenerla porque ella se enamoró de uno cuando dijeron yo me quiero casar porque estaba enamorada mantener eso falta de educación falta de ternura falta de educación falta de sociabilidad a veces ves a veces que uno de los de los cónyuges está siempre muy rico que no quiere saber nada de nadie con nadie quiere hablar no me interesa entonces no son sociables y el otro es lo que le llaman un socio poco ese socio poco siempre está con todo el mundo hablando poco sociable aprenda aprenda a ser sociable claro no todo el mundo es igual no todo el mundo tiene el mismo temperamento pero seamos sociables entre nosotros con nuestros hijos no se tranquen falta de entendimiento en el temperamento de su cónyuge y de sus peculiaridades a veces es bueno saber que le gusta a mi esposo que le gusta a mi esposa como es él que no le gusta que le hace falta que quiere que no le que no quiere que suceda estudia recuerdo que yo le decía a la hermana Rosa que nosotros los hombres a veces no nos fijamos mucho en las cosas y a veces mi esposa me dice tráeme tal cosa de algún lugar y digo bueno pero como te gusta y dice ya tu deberías saber como me gusta y verdad yo debería saber ya como le gusta a ella cuando me pide algo como le gusta que se lo traiga pero a veces somos y es falta de sensibilidad saber que le gusta como le gusta en quinto lugar falta en los asuntos económicos yo creo puedo decir no tengo temor a decirlo aquí que he cambiado yo era un loco un loco querer siempre tener más si viene bien y lo disfruto pero hay que ser sabio en los asuntos económicos y que no hay una desigualdad que pueda traer crisis en el matrimonio donde uno quiere vivir más allá de lo que tiene y el otro lo que quiere es no gastar nada entonces claro otra falta es aquí yo no yo no puedo decir que yo soy culpable de esto y lo digo sin sorrojarme y sin orgullo pero así es se proches se proches a veces se prochamos los supochos ven delante de los dos hijos y a veces hasta delante de los amigos y es vergüenza para aquel que se está siendo reprochado no reproches en público no reproches delante de los hijos eso es parte a veces el matrimonio a veces y la familia el hogar viene tras la crisis porque se cansan me dicen siempre que soy tan ignorante que soy tan bruto que no hago las cosas bien que no sirvo para nada bueno ¿saben el caso del hombre que le dice a la mujer oye mujer ¿y cómo es que Dios te hizo tan y tan bonita y tan tonta? y ella que no era tan tonta le dice bueno tan bonita para que tú te enamore de mí y tan tonta para que yo me enamore de ti no reproches no reproches es tu propia carne amala trátala bien en séptimo lugar algo que fallos en los cónyuges falta de honestidad falta de honestidad no somos sinceros no decimos la verdad la palabra sincero viene del latín sinechera sinechera en aquel tiempo cuando hacían las estatuas y se le iba un poquito más lo que hacía que las rellenaban con con cera para que no se viera la falta y la gente buscaba las obras de arte que no tuvieran cera que fueran sinceras correctas a la verdad la falta se la veían que eran sinceras nosotros tenemos que ser así ser como somos abríganos que nos vean como somos y no con hipocresía no con hipocresía que seamos sinceros y que digamos la verdad mucha falta que nos hace a nosotros finalmente el amor del esposo por su esposa está ilustrado en el amor de Cristo por su iglesia las exigencias bíblicas son altas y solo siendo llenos del Espíritu Santo podemos cumplirla de tal modo amó Cristo al mundo a su iglesia que dio su vida por ella ¿está usted dispuesto a dar su vida por su esposa? déjenme decirle yo yo no quiero nunca 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 tendré que matar a nadie pero yo mataría cualquiera por mi esposa y yo de verdad lo digo me pondría en el medio entre un asesino y mi esposa para que me lleve a mí en vez de claro tal vez digo que voy primero al cielo yo defendería a mi mujer con mi vida y mataría cualquiera por mi esposa y yo creo que ya lo sabe una vez me me sentí me sentí bien porque oímos un ruido y yo inmediatamente vas allá a ver qué pasaba de esto hace tanto que seguro que Carmen no se acuerda de esto y estábamos hombres todavía y dice Carmen tú eres guapo eres guapo fuiste a ver que había yo no era guapo yo tenía que saber qué estaba pasando abajo antes de que subía arriba hasta que estaba mi esposa y me tiraba mis hijos porque es mi responsabilidad la seguridad de ellos usted puede decir en esta mañana hermano yo tengo 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 años y mi mi matrimonio ha sido un arrojo mango ha sido un desastre no había estabilidad estamos de crisis en crisis ¿qué puedo hacer? venga a Cristo traiga a Cristo sus problemas puede que a Cristo llegue de la pichera para mí no importa el tiempo que haya pasado la crisis que hayan tenido recuerden no hay matrimonio que esté mal que no pueda arreglarse y que esté también que no pueda mejorar no importa el tiempo que tenga ni las crisis que hayan pasado ni las índoles de su crisis no importa venga Cristo a Jesús y Él sabe arreglar las crisis mi esposa y yo pasamos por una crisis muy fuerte antes de convertirnos a tal grado que si no hubiésemos venido a Cristo creo que hubiésemos estado denunciados tenemos 49 años de pasado y los primeros 6 años los primeros 6 años pero no los primeros 6 años el primer año estuvo muy bien luego los siguientes 5 o 6 años de matrimonio fue el primero era crisis crisis y crisis y yo la llevaba como si no fuera nada no es como igual yo viviendo mi vida y si no hubiera sido porque venimos a los pies de Cristo Jesús en el 1979 hubiera perdido la bendición de tener un hombre para el tiempo estoy gracias a Dios que Él nos salva hemos tenido dificultades claro que sí claro que sí cuando tenemos a Cristo Jesús confiamos en Él y confiando en Él Él lleva nuestras dificultades y nuestros problemas no importa el tiempo que tenga ni la crisis que haya pasado traiga a Cristo Jesús oiga su palabra síguese lo que Él dice y las cosas me borrarán sígueme bendiga el Señor Jesús es la respuesta a las crisis de la vida si no tienes a Cristo no tienes ninguna esperanza Él no va a librarte de los problemas pero estará contigo cuando pases a través de ellos y se ha permitido a librarte hermano Faye tiene una camiseta que me gusta donde estos días se la voy a robar pone I love my wife que en inglés quiere decir yo amo a mi esposa ¿qué le han dicho? ¿verdad? he visto algo mejor con I love New York padre I love my wife ¿sabes? lo mejor que pueden haber tus hijos es pillarte dándole una buena abrazada a tu esposa o dándole uno de esos toques de amor que la madre sería ¿qué le ha dicho? lo mejor que puede pasar lo más probable es que salga corriendo y diciendo a mis hijos le digo bien únete al abrazo a Ana no le importa tanto pero a Jera y a Dani huyen de los favoritos pero qué bendición que puedan ver eso de verdad que podamos ver que amamos a mi esposo debemos hacerlo ese tacto ese tacto que la gente nos habla vamos a terminar ya y vamos a